Si realizas mal el cálculo de la nómina, corres el riesgo de que el SAT o el IMSS te multe. Ya a nadie le gusta perder tiempo y esfuerzo en estos procesos que son agotadores. Acompáñanos el próximo 8 de junio en punto de las 12 en la sección El que sabe, sabe. Conversaremos con un experto en el manejo de nómina que nos va a decir lo que debemos cuidar para realizar una nómina sin errores. Inscríbete en el enlace que aparece en la descripción de este video y acompáñanos en tu programa Checa pero no Cuadra.